Durante el desarrollo del más reciente congreso de la ANECA, en Avicultura MX tuvimos la oportunidad de conocer el portafolio que ofrecen en AMLAN Internacional para el cuidado de la salud dentro de la avicultura y la mejora en los parámetros de rendimiento, esto con opciones naturales y libres de antibióticos. Phylox, por ejemplo, es la respuesta ante la coccidiosis en aves de corral, siendo una herramienta no farmacéutica para la protección de las parvadas. Phylox está compuesto por tres componentes, que es un aminoácido que le da una fuente de energía directa al enterocito, un aceite esencial y una saponina. A través de estas substancias tenemos mejores mecanismos de acción para controlar la coccidia. La coccidia es un parásito presente en toda la avicultura nacional, causa daños en el intestino, disminuye el crecimiento de las aves, disminuye la pigmentación de las aves y llega a ocasionar la muerte. Con el médico Andrés Soto, técnico comercial de AMLAN para la zona centro-sureste, platicamos de Varium, otra de las herramientas que se compone de una mezcla de aditivos nutricionales para la estimulación del crecimiento y desempeño del pollo de engorde. Es un promotor de crecimiento no antibiótico que permite el control de las bacterias patógenas, enteropatógenas que hay en las aves y nos potencia el crecimiento de las aves. Lo que beneficia es el crecimiento generándonos una mejor ganancia diaria de peso, una mejor conversión. Lo que vimos que aún estamos tratando de dilucidar un poco más es el beneficio en la respuesta inmune a las vacunas. Para reducir las biotoxinas en alimentos, granos y forrajes, la también técnica de AMLAN, Gabriela Vega, nos explicó el funcionamiento y tecnología de Calibrin Z. Por su tecnología patentada, lo que hace Calibrin Z es que absorbe estas toxinas bacterianas, las adhiera a lo que son sus paredes, a toda la parte del mineral y sale por materia fecal, lo que nos va a ayudar muchas veces a como una sinergia con antibióticos y bien no permite que se absorba y no causen daño como tal. Sin embargo, en un sector que produce más de 6.5 millones de toneladas de proteína avícola, es necesario que las empresas especializadas en nutrición, como AMLAN, enfoquen sus propuestas para la salud en desarrollos únicos que ofrezcan ese diferencial que busca el avicultor. Lo que se ha observado últimamente en el campo es que haya la presencia de hasta tres micotoxinas en los alimentos de los animales. Este tiene un impacto importante en la salud del ave. Calibrin Z es un mineral a base de una monmorolita cálcica. Tiene una propiedad especial que es, tiene lepísferas de ópalo. Estas lepísferas de ópalo, junto con un proceso térmico patentado, hace que tenga una amplia gama de captura de micotoxinas, principalmente de toxinas polares y no polares. Con tendencias cada vez más relevantes para el sector pecuario y el consumidor, en AMLAN México, a través de su gerente y sus técnicos comerciales, anticipan números, estadísticas, pruebas de campo, resultados, investigación y cercanía con el concepto global, productividad para la vida. Estamos abiertos para llevar a cabo pruebas de campo. Estamos en LinkedIn, nos pueden buscar en la página de amlan.com. Si necesitan saber más información, tenemos muchos estudios publicados en diferentes revistas a nivel internacional. Con las nuevas pruebas que estamos haciendo, pues tendríamos más información para platicar con quien está interesado.